Estamos acá con Jimeno Urenda, yo creo que todos queremos escuchar al preparador de Mufasa, el único invicto de la carrera. ¿Cómo estás Jimeno? Bien Alejandro, aquí contento de haber podido llegar con el caído a esta carrera. Eso, muy bien, porque yo creo que todos los palmeños queríamos ver a Mufasa en estas instancias. Primero, cuéntanos, ¿quedaste contento con la partida? Sí, sí, teníamos pensado sacar la 7, la 8, y gracias a Dios nos tocó la 8, así que súper contento con eso. Solo, no te había nunca entrevistado ni preguntado a Mufasa, no habíamos tenido la oportunidad. ¿Qué fue lo que le pasó después del debut, que desapareció unos meses? Le salieron cañeras ahí, quedó un poco más delicado de lo que me hubiera gustado, pero después de en adelante no ha tenido problemas, así que ahí agarró continuidad en su entrenamiento. Y claro que sí, porque pasó de los 1.400 metros del clásico Juan Diuana a ganar el Vera Calderón, una de las antesalas del San Leyer, ganándolo de gran forma, contundente, 1.800 metros, pasó de 1.400 a 1.800 metros en no tanto tiempo. Un caído que se ha adaptado a la distancia, ¿cómo crees tú, cómo lo ves para los 2.200? Yo creo que la distancia no va a ser problema. Reaparecimos en esos 1.400 porque no teníamos otra carrera intermedia, pudiera correr una milla o algo así. Así que bajamos un poco a los 1.400 y después volvió a lo que más o menos iba. Él trabajó varias veces la milla antes de reaparecer, así que el salto a los 1.800 no fue tan grande. Y ahora se ha preparado bastante bien, yo creo que la distancia no va a ser problema. No son caballos tampoco tan desbocados él como para que no pueda llegar a la distancia con comodidad. Y el jinete además lo conoce muchísimo porque es con el que partió. Él prácticamente lo terminó de avanzar, le enseñó el partidor y fue con el que debutó. Así que estamos contentos con que él también vuelva a los lomos. Entendemos perfecto la situación de Jorge, que tuvo que cambiarse por el oriente por sus compromisos. Pero Gonzalo nos da toda la confianza y es una prenda garantía en un grupo 1. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que tener a Gonzalo Ulloa es como un seguro también. Un jinete extraordinario y justamente especialista en grupo 1. Bueno, por último preguntarte, ¿cómo llega Mufasa? Me imagino que está a 10 puntos, obvio. Pero, ¿cómo llega en lo físico? ¿Cómo se ha visto en los trabajos? ¿Cómo ha estado de ánimo? ¿Está bonito? Cuéntanos un poco de él. Yo creo que llega en su mejor momento, el momento de correr esta carrera. Los reales e indudables que no lo ha enfrentado, la mayoría ha corrido con un par por ahí. Son durísimos, pero él también tiene su capacidad y vendrá a darle una dura lucha, yo creo. Tiene lo suyo, claro, porque la madre es hermana de Mayamang, ganador de 11 Clásicos, tiene sangre también. También clasiquera, ha corrido solo tres veces un potrillo que todavía le falta mucho por dar, así que yo creo que todos quienes lo hemos visto correr, tenemos grandes expectativas de él. Así es, y dijo un potrazo como practica el Joke. Es una madre escandad y que donde está escandad y puede salir el campeón. Es lo que pensamos de él, así que ojalá que el sábado sea un lindo día para Mufasa y que la carrera sea bastante buena también. Bueno, mucha suerte Jimeno para ti y todo tu equipo, los propietarios, todos que están acá, todos siempre muy entusiastas, todos los chicos, así que mucha suerte. Vale Alejandra, muy amable.